Estaremos haciendo una serie de maquillajes inspirados en una canción El video que haremos hoy lo hizo originalmente ella Lo hizo hace muchísimo tiempo y yo quise recrear ese maquillaje pero salió esto, incompleto Pero como ya mejoramos vamos a ver si nos queda mejor Bien, son las 12 y 17 y vamos a ver a qué hora terminamos Pero antes vamos a hacer una transición que se los mostraré en otro video Ya volvimos por aquí, son las 12 y 57, me tardé mucho haciendo la transición Primero vamos a hacer este look Ya casi vamos quedando Ahora sí Ok, esa parte ya la tenemos, son las 1 y 12 Ahora vamos a quitarnos todo esto En esta parte del video no lleva maquillaje entonces vamos a grabar ya Ahora sí vamos a empezar con el maquillaje Hasta aquí ya tenemos nuestro look, son las 2 y 12 de la tarde Vamos a grabar Vamos a grabar esta parte con este mismo look Ya tenemos esa parte, ahora voy a cambiarme el look de los ojos y de los labios Para este look nos vamos a poner una peluca rosada para hacer la transición Y la parte de la portada de revista Son las 2 y 43 de la tarde Hasta ahí vamos bien, son las 1 y 13 Voy a quitarme la peluca y vamos a amularnos el pelo para hacer la parte de la portada Vean, este es nuestro siguiente look, me estuve ondulando Son las 3 y media Ahora vamos a grabar Ahora vamos a hacernos las lágrimas Vamos a simular que se nos corrió el remer Y los labios negros Ouch Bien, bien, bien Son las 3 y 55 Vamos a sacarnos todo esto Ya voy a desmaquillar de la parte de los ojos para abajo Ahora nuevamente nos vamos a aplicar base Y vamos a hacer la parte neón ¿Saben? Hace unos días compré sombras Ay, no me puse la cremita Ya no importa, me la voy a quitar rápido Hace unos días compré unas sombras neón Pero siento que no van a brillar en la oscuridad, no sé Vamos a mover y apagar algunas luces A ver qué tal queda Vean, ya nos pusimos Ya pusimos la luz azul Pero siento que no está brillando tanto La verdad es que esto no está funcionando Este pigmento naranja no brilla nada Ay, no Ahora vamos a ver con este celeste Creo que sí brilla Vamos a dibujar Todo lo vamos a hacer creo que con este color Porque es el único que brilla Voy a pintar esto Vamos a quedarnos con eso Vamos a borrarnos todo lo del pecho Y hacer otra palabra Ahora nos tenemos que desmaquillar todo el rostro Para hacer otro look también con sombras neón Estoy haciendo toda una odisea Esto si vienen el desastre que hice Voy a ir a lavarme la cara, el pecho Y regresamos Son las 5 y 38 Son las 5 y 57 Me está haciendo mucho frío Y recién estoy almorzando Ahora sí vamos a empezar con el maquillaje Termino de hacerme el rostro Y regreso Son las 6 y 5 En este maquillaje vamos a grabar la última parte del video No Vamos a cambiar un poco este maquillaje Usando esta sombra Termino de hacerme los ojos Y luego les muestro cómo queda Creo que sí salió bien Esta vez sí nos salió Ahora vamos a cambiarnos de peinado Y vamos a borrarnos todo lo del pecho Para hacer otro look Son las 8 en punto de la noche Ahora sí vamos a ponernos las lentillas Nos vamos a quitar las lentillas Y vamos a dibujarnos un mundo en el pecho Esto más o menos quedó Yo sé que no está perfecto Pero quería hacerlo sencillo Ya quedó Ahora vamos a borrarnos esto Lo vamos a hacer aquí En el video La cicatriz es en el rostro Pero yo lo voy a hacer acá Porque no me quiero volver a maquillar nuevamente Vamos a hacer ya las nubecitas De color celeste Porque nuestra peluca va a ser celeste Son las 9 Y 9 Es súper bonito Como es Quince años en jueces Esto me está en saber Ok Ay creo que sí salió bien Nos vamos a terminar de quitar Todo El maquillaje Tenemos que quitar Las pestañas Salió medio chaca pero salió Ahora vamos a hacer el último maquillaje Que ahora son Las 9 y 50 Vamos a dejar así Ahora voy a acomodar La cámara Hacia el espejo Y con eso estaríamos terminando Son las 10 y 7 Creo que sí quedó bien Grabe de las Dos formas Porque no sé cómo Se vaya a ver al editar Son las 10 y 22 De la noche Hasta aquí el video de hoy Bye bye Y una cosa más Ya saben que este video Lo pueden ver En mi perfil Y una cosa más